Buenas tardes, un agradecimiento nuevamente a Promperú por la invitación que me hace, ya son varios años los que vengo participando con ellos a través de diferentes proyectos y uno de ellos pues es la participación en este foro de los miércoles exportador. El tema que vamos a ver en este tiempo que nos queda está relacionado a los requisitos para exportar específicamente alimentos a la Unión Europea. Y realmente la información que vamos a ver es bastante. Entonces, como objetivo que me planteo para este espacio es el poderles dar a ustedes una visión global, integral de todos aquellos requisitos o la mayor parte de estos requisitos que nos exige el mercado de la Unión Europea, un mercado bastante importante junto con el de Estados Unidos, con el de China probablemente son los más importantes, donde les dé a ustedes una visión general y puedan ustedes más adelante y de manera específica poder orientar la búsqueda de mayor dato, mayor información de acuerdo al país, al producto de interés. Probablemente parte de esta información muchos que ya tienen experiencia exportando a la Unión Europea o están informados conocen algo de esto. Y esto probablemente cuando uno va y lleva una muestra de repente a un laboratorio de análisis para un certificado, de alguna manera hay cierta orientación que por ahí recibimos en eventos como de este tipo o cuando, por ejemplo, en la cadena logística algún agente o alguna parte importante de la cadena logística nos da algunas orientaciones o el mismo cliente. Pero a veces nos podemos perder en estos requisitos muy específicos, muy puntuales, si no tenemos una visión general. Entonces, lo que buscamos con este espacio es poder dar ese enfoque integral y global. Bien, creo que hace pocas semanas uno de los eventos que capta la atención es el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Todavía se está en este periodo de tiempo donde se están ajustando o se está estabilizando. Vamos a ver qué implicancias tiene más adelante este retiro y qué tanto va a afectar a las relaciones que ya nuestro país tenía a través del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y de manera ya específica con el Reino Unido. Por lo tanto, entonces, comentamos algunos datos generales. Tenemos más de 500 millones de habitantes que forman parte de la Unión Europea. Actualmente, 28 estados, probablemente estemos hablando de 27, o ya de hecho estamos hablando de 27 estados miembros. Tenemos uno de los PBI por cápita bastante altos a nivel mundial, lo que le da un poder adquisitivo a estos consumidores, a estos clientes bastante alto comparado con los otros países. Es socio comercial importante del Perú. Tenemos dentro de la comunidad andina, formado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Somos el segundo socio comercial a nivel de la comunidad andina después de Colombia y somos el país que tiene mayores productos diversificados o mayor diversidad de productos para este mercado dentro del contexto de la comunidad andina. Nuestro comercio bilateral, bueno, tenemos ahí un interesante comportamiento de las importaciones y exportaciones con este mercado. Los productos tradicionales y no tradicionales, bueno, dentro de los tradicionales, como un poco, perdón, dentro de los productos no tradicionales y tradicionales, tenemos aquellos en los cuales están predominando los tradicionales, los no tradicionales, bueno, también. Pero si vemos la tendencia en los últimos años, hay un pequeño incremento. No obstante, desde el año 2011 a la fecha, debido a estos vaivenes del comercio internacional y de estas crisis que hemos estado viviendo, vemos una tendencia decreciente. Las importaciones también, especialmente maquinarias, equipos, ¿no? En el Reino Unido. Bien. Tendencia de los alimentos, vemos que en el mercado de la Unión Europea no es muy diferente o ajeno a otros mercados. Vemos que dentro de lo que son alimentos, qué es lo que interesa, qué es lo que tiene mayor atención dentro del comercio, son aquellos, o qué es lo que buscan los consumidores, son aquellos alimentos de preparaciones rápidas, sencillas, productos donde solamente lo calentamos, lo mezclamos, lo diluimos y lo comemos. Los productos congelados y refrigerados ayudan mucho en ese sentido. Ya pasó la época de los abuelos en los cuales cocinaban en la mañana, cocinaban en la noche, teníamos el lonche y cada comida era diferente en el día. Ahora vemos que las tendencias son a tener las comidas rápidas, inmediatas y a la mano, ¿no? Asimismo, los hogares son cada vez más pequeños. En estos países, pues, los jóvenes independizan rápidamente de las familias, empiezan a trabajar, empiezan a explorar oportunidades, se independizan, alquilan sus departamentos, se van a vivir en otras ciudades. Entonces, tenemos los hogares más pequeños formados por una o pequeñas familias y donde, pues, también el interés hacia aquellos productos saludables, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba joven o pequeño, pues, este tema del cuidarse de los alimentos, mucha grasa, más verduras, realmente, pues, no era muy poco conocido. Ahora, basta ver a mi hija de 15 años cómo ya su edad empieza a preocuparse por el alimento, empezando por el consumo de azúcar que va a ingerir en la casa o cuando va a consumir, está viendo qué cosa tiene más grasa o qué cosa tiene menos grasa, ¿no? Entonces, vemos que la tendencia en los jóvenes ya es a cuidarse más, donde hay mayores opciones de poder satisfacer los requerimientos que estos tienen, ¿no? Productos dietéticos de bajas calorías, productos que contienen poca grasa, como les decía, productos que tengan tendencia, pues, a no engordar tanto, ¿no? Que no sean muy ricos en carbohidratos. Los alimentos orgánicos, ¿no? Entendemos por aquellos alimentos orgánicos, ya sean aquellas plantas o animales en los cuales no se utilice productos convencionales para la crianza o el tratamiento, ¿no? Vale decir, pues, pesticidas sintéticos, fertilizantes, medicamentos veterinarios, ¿no? Etcétera. Entonces, estos alimentos orgánicos tienen bastante interés, bastante acogida en otros países. Y a veces acá también, en el día a día, a veces escuchamos ya este término de las frutas o las verduras orgánicas, ¿no? El etiquetado de alimentos también es otro requerimiento. Los consumidores buscan estar informados sobre las características o composición del producto. De repente, antes veíamos solamente los precios o el nombre del producto en la etiqueta, pero ahora vemos que hay personas que ya se detienen un poco más a ver la composición. No sé si ustedes, por ejemplo, se han percatado que en muchos de los productos que comemos acá en nuestro país y también de los que se exportan a otros países, a veces en la parte de ingredientes vemos algunos ingredientes que son resaltados en letras oscuras o en letras gruesas, ¿no? Por ejemplo, contiene gluten, contiene soya, contiene leche. Y esto, de alguna manera, pues, está orientado a los alergenos, ¿no? Que son productos que pueden tener algún tipo de implicancia en determinadas personas. Entonces, llega el etiquetado y empieza a mencionarnos sobre esta composición. O en la Unión Europea, cuando tenemos el requerimiento de que todo producto irradiado o que un producto que tenga algún compuesto o un aditivo transgénico por encima de 0.9% de la cantidad que se presenta esté declarado en la etiqueta, ¿no? Y eso si no consideramos la declaración nutricional, ¿no? La etiqueta donde podemos ver las raciones, la composición de proteínas, las kilocalorías, etc. Entonces, de repente todavía hay muchas personas que no entienden el significado de esta información, pero cada vez vemos que hay, en general, personas que están más abocadas antes de comprar el producto a ver la información que está de clara, ¿no? El tema también de las marcas propias. Existen en estos países, por ejemplo, a veces la exigencia de manejar la marca propia del producto, de tal manera que cuando exportan los productos, ya ellos entregan la etiqueta, entregan la información que debe ir, tal cual ellos han definido, ¿no? Un poco para dar la similitud con el caso de cuando vamos a los supermercados acá en el Perú y encontramos marcas propias, ¿no? Por ejemplo, la marca Bells, ¿no? Por ejemplo, para Plaza Bea. O la marca Metro, por ejemplo, para los supermercados, ¿no? Entonces, allá también ocurre de manera muy parecida y eso es lo que se conoce como marca propia, ¿no? Por otro lado, también el consumidor europeo es un consumidor muy exigente, donde no solamente se interesa, bueno, a quien no le interesa el precio y la calidad, pero dentro del concepto de calidad allá hay otros aspectos que también para ellos marca una importancia muy grande, como por ejemplo es la conservación del medio ambiente, ¿no? A veces el considerar de que un material de empaque pueda tener de repente algún compuesto, un empaque secundario pueda tener de repente algún compuesto biodegradable o reciclado o el hecho de que, por ejemplo, el tratamiento de los animales o el tratamiento laboral que puedan tener las personas que hayan participado en el procesamiento de este producto son condiciones muy importantes que ellos valoran dentro de todo un paquete, ¿no? Algo que también es importante que conozcan, y esto es un reporte en la Unión Europea, ellos tienen un sistema RASP, ¿no? Y este sistema RASP, el Rapid Alert System for Food and Feed, es un sistema que interconecta a todos los países de la Unión Europea que les permite tener información oportuna, veraz, inmediata, sobre los incidentes que pueden aparecer en toda la región de la Unión Europea cuando ingresan productos, ya sea por tierra, ya sea por mar o ya sea por aire, y estos incidentes que pueden detectarse son rápidamente compartidos entre todas las partes y lo que permite justamente es tomar acciones rápidas, integrales, ¿no? Ustedes saben que justamente el poder tomar acciones en el menor tiempo puede marcar la diferencia entre que el impacto que puede traer un alimento adulterado o contaminado puede controlarse o puede minimizarse, ¿no? Este es un reporte que se genera todos los años, el último reporte es del año 2014, ¿no? Donde hay estadística y datos muy interesantes que nos permiten justamente evaluar cuáles son los productos, alimentos que están siendo rechazados y por qué razón y de qué país y en qué países lo detectan. Entonces, es una información bastante interesante para poder entender un poco sobre cómo es ese tema de los rechazos, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, esto es parte del mismo reporte, donde hay una comparación, pues, del año 2010 al 2014 y donde se ven, pues, diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, las alertas, lo que está en azul, vienen a ser los casos en los cuales se detecta el ingreso de un producto adulterado o contaminado, ¿no? El naranja son los rechazos que se dan de un producto en estos puestos fronterizos y luego pueden haber información o sospecha que puede llevar a un seguimiento posterior o simplemente una comunicación como para compartir algún evento o instancia que puedan ellos considerar que es importante entre todas las partes. Entonces, vemos que estos son los datos que se generan y, por ejemplo, podemos llegar a un nivel de dato bastante específico, ¿no? Por ejemplo, miren este cuadrito donde, para el caso de un contaminante microbiológico que es E. coli, como ustedes pueden ver el país, los casos en los que han sido detectados por cada uno, por alguno de los países que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Bueno, acá vemos, por ejemplo, en el caso de Salmonella y acá, pues, he subrayado particularmente el caso del Perú que en el año 2014 se dieron dos casos de detección de Salmonella en Francia, ¿no? Bueno, como ustedes verán acá, a veces estos contaminantes no respetan países grandes, países pequeños, países pobres o países desarrollados, ¿no? Realmente estos casos se pueden presentar en mayor o menor instancia en casi todos los países, ¿no? ¿Perdón? Ya, el, ¿cómo se llama? La Echerichia, sí, la Echerichia coli, a ver, la Salmonella es un patógeno muy considerado que tiene una severidad muy alta, muy grave. Si ustedes hacen un poquito de memoria y revisan de repente las especificaciones de un producto alimento, siempre para Salmonella es cero, es ausencia, siempre es ausencia. ¿Y por qué es ausencia? Porque basta que haya uno y ese uno puede causar un daño, una enfermedad o la muerte a una persona sensible, a un niño o una persona anciana o una persona inmunodoprimida. ¿Qué causa la Salmonella? Tifoidea o Salmonellosis. Y estos son cuadros muy severos. En el caso del E. coli, en el caso del E. coli es un indicador de contaminación fecal. Un producto puede tener E. coli y si ustedes ven las especificaciones o los límites máximos de E. coli para un alimento, no es cero. Siempre hay o pueden haber cantidades tolerables pequeñas, dependiendo del tipo de alimento. Ahora, hay algunas cepas de E. coli que sí son patógenas, como el E. coli 0-157, asociado a productos cárnicos, por ejemplo, donde sí puede causar daño tan igual como lo causa la Salmonella. En ese sentido, ¿quién es más severo? La Salmonella. Alimentos dietéticos y suplementos. También vemos que, por ejemplo, hay diferentes rechazos que se pueden presentar. Aquí también hay un cuadro sobre algunos componentes que se han detectado. Si ustedes requieren, de repente, mayor información, pueden poner RASF, reporte de 2014, y van a tener estos datos ya desarrollados. Pesticidas. Acá también encontramos, por ejemplo, la lista es más grande. Simplemente que he tomado la parte donde hago notar la presencia del Perú. Y acá, por ejemplo, tenemos un caso de uvas de mesa, en las cuales se encontró un determinado tipo de pesticida, el ectofongo. Aquí, por ejemplo, vemos las diferentes categorías que hacen que un alimento se rechace a su ingreso. Por ejemplo, miren, alergenos, biocontaminantes. En biocontaminantes, por ejemplo, hacemos referencia a la dioxina, a los difendilos policlorados. ¿Qué más tenemos? Hay cuerpos extraños, metales pesados, micotoxinas. De repente, si vemos qué cosa es lo que más predomina. Vemos ahí que los microorganismos patógenos, miren, tuvieron 782 reportes de rechazo en el año 2014. Recibos de pesticidas, 435 casos. Micotoxinas, las micotoxinas son unas toxinas producidas por hongos, tienen efecto cancerígeno. De repente, la micotoxina más conocida es la aflatoxina, asociado a los manís, pistachos, cacahuates. Tenemos ahí el caso de metales pesados, 285 casos. El caso del plomo, del mercurio, el cadmio, son sustancias que tienden a acumularse en los organismos vivos. Se van depositando de manera gradual y después de muchos años podemos tener dolencias hacia el sistema sanguíneo, al sistema nervioso u otros, dependiendo del tipo de metal pesado. Tenemos también por ahí el caso de la composición, que se declara un alimento y no necesariamente lo que se declara es la composición real que tiene el producto. Tenemos 216 casos. Acá tenemos incluso, la estadística llega por tipo de productos. También he tomado acá una muestra. Ustedes pueden ver diferentes productos frescos, conservas, productos hidrobiológicos. Y ustedes pueden ver ahí la cantidad o el número total de incidentes que se presentaron en ese año. Por países, inclusive, también tenemos esta estadística. Aquí he resaltado a nuestros países vecinos. Por ejemplo, Argentina tuvo, y acá se hace una comparación, del año 2012, 2013 y 2014. Argentina en el último año, 2014, tuvo 40 casos. Bolivia, uno. Brasil, 109. Hay que considerar también que Brasil es un país bastante grande. Realmente los volúmenes de exportaciones o de envíos son bastante altos. Y de alguna manera estos resultados guardan esa proporcionalidad. Colombia no tuvo en el año 2014. Ecuador tuvo 10. Chile tuvo 12. Y en el caso del Perú, tuvo 24. Esto viene del año 2012, 22 casos. En el año 2013, 8. Y en el año 2014, 24 casos. Entonces, como ustedes verán, pues, estos son datos bastante interesantes que nos permiten detectar qué tipo de situaciones hacen que en un determinado país, para un determinado producto, puedan estarse presentando. De alguna manera nos pone, pues, alerta. Factores desencadenantes de cambios. ¿Qué cosa es lo que hay que considerar también en este mercado? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, en algún momento, de escuchar sobre unos eventos que se desarrollaron a fines de los años 1900, o en esa década de los 1900, que se llamó como crisis alimentaria. ¿Ustedes han escuchado de las vacas locas? ¿Sí? Encefalopatía espongiforme bovina. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió, pues, de que las vacas empezaron a mostrar un comportamiento raro. Y luego se pudo esto asociar de que este comportamiento raro que ellos mostraban, que justamente ahí viene el nombre de las vacas locas, estuvo asociado a los alimentos que se les daba para comer, ¿no? Y a los animales, en este caso, a las vacas se les daba, pues, alimentos balanceados. Y estos alimentos balanceados, en principio o en esencia, ¿qué cosa contienen? Bien, proteínas. ¿Y estas proteínas, de dónde la toman? El Perú es un país exportador de harina de pescado. Y la harina de pescado sirve mucho para hacer alimentos balanceados. Pero que tiene una fuente muy importante de proteína, pero también hay otra fuente de proteína. Por ejemplo, ¿qué pasa con las plumas, la sangre, los huesos? También se pueden utilizar para hacer esto. Y eso fue lo que ocurría. Entonces, se empezaba a utilizar proteína de origen animal. Y hay unas sustancias que se llaman priones, que eran transmitidos por los alimentos a las vacas. Y esto iba hacia el cerebro. Cuando se hacían, pues, radiografías del cerebro y se podía ver, se veía, pues, que este cerebro era como un queso gruyere, que habían agujeros, agujeros, agujeros. Y estos eran los priones que llegaban y hacían esta afección, ¿no? Dentro de lo que era el cerebro y causaba este daño. ¿Y dónde ocurrió esto? Esto ocurrió en Europa. Entonces, yo les pongo esta situación. ¿Qué pasa? ¿Para qué están las autoridades? Las autoridades están para proteger los intereses de los consumidores, de los usuarios. Las autoridades que tienen que ver en el tema de salud para proteger la seguridad de las personas, de los animales y de las plantas. ¿Qué pasa entonces cuando los consumidores ven, pues, que ese control no existe? Y este tema de las vacas locas llevó, pues, a que mucha gente dejara de comer carne. En Alemania, por ejemplo, el consumo de carne cayó hasta un 85%. La gente ya no quería comer carne. Y luego pasó otro evento, que es la leche contaminada con dioxina en Bélgica. Yo me acuerdo que acá en el Perú había una leche que se vendía en polvo que se llamaba Siete Días en esa época. Y recuerdo que justamente esta leche venía de Bélgica y justamente fue en esa época. Yo recuerdo que a la semana siguiente, esto les hablo de muchos años, fui al mercado y ya todo, el supermercado y todo esto había desaparecido. Entonces, la dioxina, que es un contaminante sintético creado por el hombre, por una contaminación accidental, apareció en la leche y es cancerígeno. Entonces, frente a situaciones de esta naturaleza, el consumidor europeo perdió confianza en sus autoridades. Además, como perdió confianza, justamente lo que llevó en el año 2000, justamente para adelante, es que la Unión Europea se reestructura todo el marco legislativo y se lanza toda una iniciativa llamada El Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, donde aparecen una serie de normas, de legislación, justamente orientado a un enfoque integral de prevención y de control, que justamente a la actualidad ya muchas de estas medidas están implementadas y son el día a día en lo que es la vigilancia y control de alimentos y más en el tema de exportación e importación. Entonces, por ejemplo, pero mientras esto ocurría, también vale decir, mientras este esfuerzo se hizo por parte de los estados miembros, también vemos que un agente que tomó iniciativa en ese momento para darle seguridad a los consumidores fue el sector privado. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo muchas de las certificaciones de sistemas y de procesos o exigencias fueron desarrollados por los supermercados, por las grandes cadenas de comercializadoras en Europa. Y eso de alguna manera marca pues de que una iniciativa muy interesante de que justamente mientras el Estado, las autoridades no nos dan esa seguridad, pues el sector privado a través de esto en la Unión Europea sí lo hicieron. Acá, por ejemplo, tenemos toda una estructura en la cual toda esta legislación se canaliza. Tenemos la Comisión Europea, que es justamente la entidad que de alguna manera da los principios de los alimentos generales. La Dirección General de Sanidad y Consumo, de GESANCO, que es justamente el organismo responsable de aplicación de las leyes de la Unión Europea. Muchas veces acá en Perú se reciben visitas justamente representantes de esta entidad, que justamente lo que van a velar es si de alguna medida las autoridades nacionales están tomando justamente en consideración las exigencias y la vigilancia de esto en cada uno de los sectores. Tenemos la Oficina Alimentaria Veterinaria, tenemos la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es una entidad investigadora que tiene el principio de análisis de riesgos. Muchas veces vamos a ver que las especificaciones o los límites máximos permisibles de un determinado contaminante se determina en base científica. Y justamente el EFSA es el que tiene participación y rol justamente en determinar esos límites permisibles de un determinado contaminante. Los servicios de inspección fronteriza, que justamente son los puntos que están distribuidos, donde se evalúan los alimentos que llegan ya sea por aire, por tierra o por mar, y donde justamente son los puntos de control e inspección, donde inclusive se pueden rechazar los productos. Y el sistema RAF, que ya les hice mención hace unos minutos, sobre esta detección y esta comunicación oportuna entre todos los países de la Unión Europea. También es importante saber, cuando hablamos de legislación, así como acá en el Perú pues hablamos de ley, decreto supremo, decreto legislativo, resolución ministerial, etc. También es bueno que ustedes sepan de que en la Unión Europea estas leyes están diferenciadas en tres tipos. Los reglamentos, las decisiones y las directivas. ¿Qué es un reglamento? El reglamento es un tipo de ley que es obligatorio y se aplica para todos los estados miembros, sin distinción. La decisión se aplica para casos particulares, donde se exige de manera específica a un estado miembro que haga o deje de hacer algo. Y en el caso de la directiva, también la directiva son leyes que permiten que los estados miembros implementen medidas de acuerdo a lo que ellas crean más conveniente dentro de su contexto, pero que finalmente, ya sea la medida O o la medida B, finalmente cumpla un solo objetivo. Entonces, cuando vamos a hacer mención más adelante a los requisitos o los requerimientos de etiquetado, de repente de características de presentación de algún producto, siempre vamos a hacer mención a un reglamento y su número, una decisión, una directiva. Entonces, estos son datos importantes porque ustedes, con ese número de la directiva número tal, del año número tal, pueden ustedes hacer un seguimiento a través de Internet y pueden buscar y bajarse las normas. Todas estas normas de la Unión Europea están accesibles en Internet, están en los diferentes idiomas de la Unión Europea y siendo uno de ellos el español. Una página, por ejemplo, que yo utilizo es esta. Me parece que las presentaciones después se las van a dejar colgadas para que ustedes las puedan descargar de tal manera de que puedan copiar los links y hacer la búsqueda específica. Esta página, por ejemplo, me gusta, aunque aquí hay un hecho de que a veces no está actualizada en el tiempo de manera tan frecuente, pero lo que permite es justamente buscar estas leyes y una vez que uno encuentra las leyes puede encontrar las enmiendas que se dan posteriormente. ¿Qué son enmiendas? Significa que salió una ley, se publicó en una oportunidad, pero luego al año siguiente salió una enmienda que justamente afecta un determinado artículo y al año siguiente salió otra más. Entonces, a veces uno puede irse de frente a buscar una legislación, pero uno se pierde en las enmiendas que pueden ser posteriores. Entonces, esta página es interesante porque sale la norma que inicialmente fue aprobada y luego más abajo salen todas las enmiendas en los diferentes años que complementan esa enmienda original. También hay que tener en cuenta los requisitos como país. Nuestras autoridades, básicamente tenemos a SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tenemos a la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, y tenemos a SANIPES, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, que pertenece al Ministerio de la Producción. Cada una de ellas tiene su ámbito de aplicación. SENASA, productos frescos, no procesados, de origen animal o vegetal. DIGESA, productos procesados para consumo humano. Y SANIPES, productos hidrobiológicos, también procesados para consumo humano. Entonces, ellos otorgan los llamados certificados sanitarios y fitosanitarios. Cuando ellos hacen las inspecciones a los establecimientos, dan las autorizaciones o dan los permisos o las licencias, lo que están haciendo ellos finalmente es, en base a la legislación de la Unión Europea correspondiente, están evaluando que los productores o las instalaciones estén alineados a estos requisitos. Es también sabido sobre los tratamientos cuarentenarios que pueden tener algunos tipos de productos cuando determinados mercados lo piden. Y justamente la autoridad nacional, en este caso, cualquiera de las tres que he mencionado, pues justamente tienen protocolos específicos o ya definidos. Los embalajes de madera también tenemos que... SENASA, por ejemplo, tiene autorizado a entidades que pueden producir este tipo de parihuelas o embalajes tratados sanitariamente, que cumplen normativas internacionales y sobre los cuales deberíamos usarlo al momento que nosotros vayamos a hacer las exportaciones. Los límites máximos también residuales que muchas veces estas autoridades en nuestro país de alguna manera nos orientan o nos exigen cumplir, de alguna manera también ya están muchas de ellas alineadas con estos requisitos de los diferentes mercados, no solamente de la Unión Europea, sino del mercado chino, del mercado norteamericano, del mercado japonés y en este caso el mercado de la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos acá, y acá empiezan las normas legales. Acá tenemos el, ya lo que les mencionaba, tenemos un reglamento. ¿Se acuerdan que el reglamento era una norma de carácter obligatorio y general? Tenemos el reglamento número 396 del año 2005 y en este reglamento se dan justamente todos los pesticidas y las cantidades máximas residuales que están prohibidos o que si están permitidos, yo no puedo exceder ese límite máximo residual. Entonces, ahí tienen ustedes un link, hacia la página web, donde yo puedo justamente buscar este tipo de información. Acá está justamente, el link nos lleva a esta imagen, a este portal, que nos sirve tanto para los residuos veterinarios, para en el caso de la crianza de animales como los pesticidas, los MRL, son los límites máximos residuales y justamente son esas cantidades que debemos tener mucho cuidado cuando hacemos aplicaciones en los campos de cultivo o cuando antes de exportar un determinado lote tomamos una muestra justamente para hacer una barrida de los pesticidas y asegurarnos de que un determinado tipo de pesticida o en una cantidad que no excede el límite máximo residual podríamos estar exportando con el riesgo de que si es detectado, pues vamos a tener todo ese lote inmovilizado y rechazado. Tenemos acá también otro reglamento que es el 1881 del año 2006, donde están los límites máximos de contaminantes. Incluso ahí tenemos también referencias muy específicas a determinados productos. Por ejemplo, tenemos ahí el caso, dice ahí, el reglamento C629 del año 2008, referente a los límites máximos que pueden haber de plomo, cadmio y mercurio y donde incluso yo lo puedo encontrar por tipo de alimento. Vemos, por ejemplo, ahí, a ver otro, el reglamento 565, referente a las dioxinas y los bifenilos policlorados en hígado de pescado. Las dioxinas y los bifenilos policlorados son los llamados contaminantes ambientales, son aquellos contaminantes que durante muchos años las industrias han arrojado a los ríos, a los lagos y a los mares, y luego en el mar se han ido concentrando y luego han entrado a la cadena trófica, a través del fitoplancton, soplanton, a los peces, peces pequeños, a los peces herbívoros, a los peces carnívoros. Y finalmente, pues es que, miren, tenemos exigencias como este tipo de contaminantes en el hígado de pescado. Entonces, son contaminantes creados por el hombre, arrojados al medio ambiente, que luego nos está regresando a través de los alimentos que consumimos. Tenemos más legislación. Por ejemplo, tenemos ahí el reglamento 1058-2012, es el caso de la aflatoxina en los higos secos. Miren, específicamente un tipo de contaminante para un tipo de alimento en particular. Más abajo tenemos contenido máximo de cadmio en productos alimenticios, ácido erúsico, en el último, el reglamento 696, ácido erúsico en aceites y grasas vegetales, en alimentos que contienen aceites y grasas vegetales. Criterios microbiológicos es otro reglamento. El 2073 del año 2005, establece los criterios microbiológicos. Así como en el Perú, nosotros también tenemos una norma legal que establece los requisitos microbiológicos para alimentos por categorías, en Unión Europea también tienen el suyo. Tenemos acá que este reglamento del año 2073-2005 se ha ido actualizando o complementando a lo largo de los años, como la mención que se hace más abajo. Y es por eso que yo les decía que a veces uno se puede perder solamente en la norma, pero no en las enmiendas que puedan haber posteriormente. Ahí vemos, por ejemplo, dos microorganismos que se resaltan bastante, la salmonella y la listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes es otro microorganismo también que en los últimos años ya se ha convertido en una exigencia y una preocupación, considerando que la listeria monocitógenes es una bacteria muy asociada a productos frescos, productos cárnicos, a productos lácteos. Siempre nos dicen o nos han dicho que a los microorganismos con la refrigeración los detenemos, ya no crecen. Pero aquí ha ocurrido algo diferente. La listeria monocitógenes es una bacteria que puede crecer en condiciones de refrigeración. O sea, yo puedo estar a cero grados centígrados o puedo estar a un grado centígrado y esa bacteria sigue creciendo. Y esta bacteria es tan letal que hay reportes de, ¿cómo se llama?, de abortos en animales y en mujeres gestantes. Como su nombre también lo dice, listeria monocitógenes. Monocitógenes viene de monocito y monocito es parte de los glóbulos blancos, del sistema inmune. Esta es una bacteria que ataca los glóbulos blancos. ¿Y qué es lo que hace? Es que disminuye el sistema inmunológico de una persona. Por lo tanto, si una persona disminuye su sistema inmune, entonces justamente se vuelve más vulnerable al ataque de cualquier otro tipo de enfermedad o daño. Y pensemos más en los niños y en las personas ancianas. Igual, listeria monocitógenes también en este tipo de exigencia siempre es ausencia, es cero. Al igual que salmonella. El etiquetado, tenemos el reglamento 1169 del año 2011, donde justamente están los requisitos que deben tener justamente toda la información que colocamos en el etiquetado del alimento, del producto. A ver, dice acá, esta es una reglamentación genérica para todos los alimentos y bebidas, y justamente obliga a la información nutricional en alimentos procesados. Ustedes recuerdan esa información que se coloca en algunos productos sobre las kilocalorías, las proteínas, ¿cómo se llama? La porción diaria, ¿no? Se refiere a eso. Y esto me hace recordar algunos casos que veíamos a veces de empresarios que justamente empiezan a entrar en estos temas de querer exportar y a veces pues les revisaba su producto y yo les preguntaba, oye, ¿y tu producto, esta etiqueta nutricional, de dónde la has sacado? Que tú has hecho un estudio, has hecho, porque hay laboratorios, entidades que pueden ayudar a ese tipo de estudio y son inversiones un poco altas que hay que hacer, a veces esto puede costar unos 2.000, 3.000 soles y ellos me decían, no, no lo he hecho y ¿dónde sacó esa información? Lo sacó de internet. Lo tomaba y eso se da mucho, pequeños empresarios que recién quieren empezar a exportar, van a internet, buscan la información parecida al producto que ellos tienen, la copian, la mandan a la imprenta como parte de la información que habían etiquetado y luego la colocan directamente en su producto. Mayor énfasis en alergenos, por ejemplo, lo que yo les decía en estas etiquetas a veces encontramos información que por ejemplo dice ustedes compran un chocolate, por ejemplo, y el chocolate no tiene maní, pero ustedes ven etiqueta y en etiqueta dice este producto ha sido elaborado en una instalación donde se procesa maní. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿por qué te ponen eso si el chocolate no tiene maní? Bueno, es fácil, porque en la instalación muy probablemente estén utilizando un mismo equipo o un mismo sistema para envasar o para producir. Algunos chocolates serán con maní y otros chocolates serán sin maní. El maní es un alergeno, entonces hay personas que son sensibles al maní. Entonces, a pesar de que haya un sistema de limpieza del equipo para usar un nuevo producto, esto no implica que puedan quedar trazas en la línea de producción y estas trazas son las que pueden llevar justamente a esta afección a personas que son sensibles. Entonces la empresa a través del etiquetado advierte al consumidor colocando en esta instalación se procesa maní como una advertencia para la persona cuando ingiere ese alimento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso del gluten, con el caso del huevo, con el caso de la soya, con el caso del, ¿cómo se llama? De los pescados, de los mariscos, ¿no? ¿Sí? Ah, no, no, no. Siempre este tipo de, siempre cuando salen este tipo de legislación, siempre hay periodos de, ¿cómo le podemos llamar? De adecuación, ¿no? Que son incluso, a veces puede ser de uno o de dos años, ¿no? Entonces no es tanto así, ¿no? Pero específicamente acá hay una norma específicamente de alergenos en la Unión Europea. Entonces, los alergenos que yo he mencionado son los alergenos tradicionales. Pero si ustedes, por ejemplo, entran al listado de alergenos de la Unión Europea, que es diferente a de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el apio es considerado un alergeno. Por ejemplo, ¿cómo se llama lo que le echan a los panes? Cuando vamos a comprar pan y le echan estas, estas, ajonjolí, por ejemplo, también está en la lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como exportadores? Buscar esa lista, ver y ver si algún tipo de ingrediente que ustedes están usando en su producto puede estar, entonces, eso tiene que estar declarado en la etiqueta como alergeno, ¿no? Mayor legibilidad, esto es mínimo tamaño del texto, esto no estaba antes, por ejemplo, y ¿qué es lo que pasa cuando uno coloca las letras pequeñitas? A veces, han visto ustedes las letras que se colocan en las etiquetas, a veces, he visto letras que están en un color marrón y, por ejemplo, el fondo es un color marrón ligero, un poquito más oscuro. Entonces, el contraste, por ejemplo, o el tamaño de la información, hay gente que a veces ya no puede leer la información de etiqueta, entonces, ya estamos hablando de tamaños mínimos que tienen que tener las letras, ¿no? Y es más, tenemos la legislación general y luego vean ustedes acá, para determinados productos hay legislación específica, es decir, yo considero la legislación general de etiquetado, pero específicamente un producto en particular me puede pedir información adicional en el etiquetado, ¿no? Entonces, tengo que buscar en el caso de que mi producto esté en algunos de estos tendré que seguir buscando mayor información para poder complementar esto, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, algunos productos, ¿no? Acá tenemos más, ¿no? Por ejemplo, agua mineral, alimentos irradiados, ¿no? Alimentos ultracongelados, ¿no? En fin. Otro, otras, este, otro punto importante son las declaraciones, las declaraciones nutricionales, las declaraciones saludables, ¿no? A veces nos vemos muy tentados de colocar en nuestro producto que nuestro producto es muy bueno para curar una dolencia o para prevenir algo, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues, uno no lo puede hacer tan libremente, ¿no? En nuestro país ocurre eso, a veces una persona que saca un producto a veces le pone declaraciones nutricionales o saludables a un producto que no necesariamente tengan un sustento técnico o científico, ¿no? En el caso de la Unión Europea eso sí está muy regulado. Tenemos el reglamento 1924 del 2006, ¿no? Donde, por ejemplo, dice, la declaración nutricional obligatoria incluirá la siguiente información, valor energético, cantidad de grasas, glúcidos, azúcares, proteínas y sal. Ahora, exactamente, ¿cómo lo tengo que declarar? Ya es materia de entrar a este reglamento y ver para cada uno de estos casos, ¿no? Dice ahí, están prohibidas las siguientes declaraciones de propiedades saludables que evitan, alivian o curan enfermedades humanas. No se puede colocar eso. Que hagan referencia al ritmo o a la magnitud de la pérdida de peso. Que hagan referencia a médicos concretos. Que sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento en cuestión. Entonces, ese tipo de declaraciones que estén no se puede colocar, ¿no? Por ejemplo, también, viendo con un grupo de empresarios hace algunos años que un trabajo que hicimos ahí en el centro del Perú, Por ejemplo, veíamos, por ejemplo, los empresarios traían sus etiquetas justamente para adecuarlo a la legislación de la Unión Europea o de Estados Unidos y, por ejemplo, venían con información. Este es el antes, ¿no? No es el después. Así venían con información y, por ejemplo, vean este néctar de maguey, dice, ¿no? Maguey. Néctar de maguey, dice, es una bebida vitaminizante y vigorizante elaborado de zumo de maguey. Maguey ayuda a conservar la salud y a una asimilación y aprovechamiento de los alimentos. Ideal para todas las personas. Recomendado para personas con gastritis, úlceras y estrés. Por ejemplo, eso no podría ponerse. Mermelada de Sauco dice, bondades, cura el reumatismo, miren, cura, cura el reumatismo, artritis, tos, bronquios, es regulador hormonal, desinflamante, antiséptico y diurético. Miren todo lo que se coloca. ¿No? ¿Cuáles son las declaraciones que están permitidas? Son estas. ¿No? Estamos hablando en la misma legislación que he mencionado, que es la del reglamento 1924-2006, hay una lista. Esta no es toda, es una parte. Y estas son las declaraciones que pueden ir, que están permitidas, colocarse en la etiqueta, ¿no? Bajo valor energético, sin grasa, sin azúcares, light, fuente de proteínas. Pero, ojo, no es tan fácil. Ah, como ya lo vi en la lista, lo coloco. No, no. Hay condiciones. Es decir, acá no lo estoy mostrando. A ver, quiero colocar bajo valor energético. Y ahí hay un párrafo donde dice la condición que debo cumplir para poder colocar eso. Entonces, no es tan simple de que como lo encontré acá lo coloco, sino que mi producto tiene que mostrar una condición que para cada uno de estos casos es diferente, ¿no? Entonces, esto lo pueden encontrar en esa legislación, ¿no? O que es light, por ejemplo, ¿no? Que a veces nos vemos muy tentados de poner a todo light, Pollo a la brasa light, carne light, aceite light, ¿no? Yogur light, ¿no? A todo le ponemos light, ¿no? Allá no sería tan fácil o tan sencillo. O sea, habría que cumplir la condición de light que esté especificada y para ponerle esa declaración como parte de la etiqueta, ¿no? No, 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 justamente, la condición está declarada en la norma. O sea, en esta norma usted entra a la norma y cada una de estas declaraciones tiene un párrafo que le dice la condición que usted debe demostrar. Si usted demuestra esa condición, justamente lo puede colocar, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, de repente, eso puede ver de repente con un análisis, con una cantidad, del porcentaje o de la cantidad, que usted puede ir a un laboratorio y usted recibe ese dato y si usted ve que esa información que usted ha mandado a analizar está dentro del rango que ellos están declarando, ya, listo, está cumpliendo, lo puede colocar. Si llega a la Unión Europea y lo analizan allá, lo toman y encuentran la cantidad que está dentro del rango, no hay ningún problema, usted ya se aseguró antes. Este es otro reglamento, dice, por el cual se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de alimentos distintas a las relativas a las relaciones de riesgo, ¿no? A ver, este, por ejemplo, los nutrientes que se pueden colocar, sí, bueno, alegaciones saludables, bueno, también no va a cansar el tiempo, Nobel Foods, Nobel Foods, por ejemplo, también, la Unión Europea es el único mercado que tiene una legislación de Nobel Foods, no hay otro mercado que tenga esto, ni en Estados Unidos. Y esto, ¿en qué se da? Se da, dice acá, regula el acceso al mercado de alimentos e ingredientes que no hayan sido utilizados en una medida importante para el consumo humano en la Unión Europea hasta antes del 15 de mayo del 1997. Es decir, hay alimentos que aparecen y de repente quieren ingresar a un mercado europeo que nunca los ha conocido, nadie los ha consumido antes. Entonces, la duda que se presenta es, ese alimento, a pesar que lo estén comiendo, consumiendo en el mercado de origen, ¿cómo yo sé que ese alimento no puede traer un daño al consumidor a corto o mediano o largo plazo? Porque no lo conozco. Entonces, pasa a la categoría de Nobel Foods. Entonces, hay una regulación que es la 258 del 97 que justamente en esta regulación hay una lista de Nobel Foods y estos son productos que no pueden ingresar al mercado de la Unión Europea hasta que se haga un estudio y para eso hay protocolos en los cuales se especifican qué protocolos hay que seguir para demostrar que eso y eso puede tomar muchos años y toma muchos recursos para poder hacer que este alimento pueda ingresar al mercado europeo. ¿Cuáles son algunos? Bueno, esto es lo que yo les decía. Ustedes entran, por ejemplo, a este link y si ustedes quieren saber si es un producto Nobel Food, entonces, ustedes tienen que ingresar acá el nombre científico del alimento y una vez que ustedes ingresan al nombre científico sale un listado, le dan un clic y ahí van a poder ver el estado en el cual ese alimento se encuentra. Ahora, hay alimentos que son Nobel Foods pero que de repente pueden solamente ingresar bajo una presentación, de repente no ingresan frescos pero tienen que ingresar como suplementos dietéticos u otros si pueden ingresar. Entonces, esa información específica lo encuentran en este listado de Nobel Foods. Estas son las diferentes condiciones en las cuales se puede encontrar a esos alimentos. Un check que es un producto que puede ingresar, el F es un producto que está en observación, el X que no puede ingresar, en fin, esta es la información que ustedes pueden encontrar ahí. En el caso de algunos alimentos peruanos que algunos ya han estado superando a través de los últimos años ese estado, tenemos el caso del camucambo que solamente puede ingresar como suplemento dietético y en el caso del aguaje, el mashua, el arracacha y otros todavía no pueden ingresar. Alimentos transgénicos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Son aquellos alimentos en los cuales se ha alterado la composición genética ya sea para darle una característica o una funcionalidad que nos dé ciertos beneficios. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en menos tiempo, dar frutos en menos tiempo o que pueda ser resistente a determinados pesticidas. En el caso de la Unión Europea hay una legislación que es el 1829-2003 que exige que si yo tengo un alimento transgénico o un compuesto transgénico que esté por encima del 0.9% de la composición esté declarado en la etiqueta como modificado genéticamente. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera es la pregunta. ¿Un alimento transgénico causa daño a la salud o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero, ¿qué dice el Códex Alimentario? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Mientras no haya un estudio concluyente no se puede asegurar y ese es el estado actual. No existe un estudio concluyente. Para Estados Unidos los productos transgénicos no tienen ningún problema a la salud y son los principales productores de productos transgénicos, la soya, el trigo. En cambio, en Europa la percepción es diferente. El europeo piensa diferente. No necesariamente porque no haya causado daño no significa que no lo pueda causar y de alguna manera ellos se protegen a través de la declaración del producto donde finalmente el consumidor tome la decisión. Si lo consume, no lo consume. Alimentos orgánicos, también tenemos una legislación, alimentos orgánicos que es el 834. Acá también tenemos un sellito que se puede colocar en el producto. Los alimentos irradiados, también hay una legislación de la directiva 19.9 que también se pide declarar el producto irradiado. Las bebidas alcohólicas también tienen una directiva, miren, 87.250. Para productos pesqueros también todo hay un listado específico. Otras regulaciones. El sector privado también tiene, y es lo que yo les decía, los supermercados, las cadenas de distribución de los retails han establecido una serie de certificaciones para procesos. una de ellas, por ejemplo, es la FSC 22.000, la otra es el BRC, que es muy exigido para el mercado inglés del Reino Unido, SQF, IFS, Global Standard, a veces nos piden certificaciones, que nuestros procesos estén certificados con una norma SQF, con una norma IFS. La norma IFS fue muy promovida por los franceses y por los alemanes. Tenemos acá la Global Gap, que es una norma de prácticas agropecuarias para buenas prácticas agrícolas y pecuarias, que también algunos supermercados en la Unión Europea exigen tener esta certificación para poder ingresar a través de esta cadena de comercialización. Algunas fuentes de consulta, bueno, ya hemos visto lo de RAF, en el caso de la Export Helpdex, también es una herramienta en idioma español que ustedes pueden revisar también para ver oportunidades comerciales, precios, demandas de mercados, y parte de esta legislación que también les he mencionado, también lo pueden encontrar acá, ¿no? Y también tienen, también tienen, ya el tiempo me está ganando, el tiempo, también tienen esta otra herramienta desarrollada por el Centro de Promoción e Importación de Países en Desarrollo, el CBI, esto sí está en inglés, donde justamente también pueden encontrar información técnica, información comercial, ¿no? Sobre los diferentes mercados específicos o países que forman la Unión Europea y donde también pueden hacer referencia a esta legislación que he mencionado, ¿no? Bien, tengo que correr los últimos minutos. Gracias. Gracias.